Buenos días a todos, Mara Clemente por aquí, dejándoles dos granitos. En primer lugar, Facebook me bloquea por unos días porque escribí que las iguanas de palo son mejor o mejores que los yankees americanos porque por lo menos las iguanas de palo se pueden comer. Y Facebook me bloquea por ese comentario, le estaba argumentando o explicando a un par de compañeros que no es que ese comentario en particular me lo hayan reportado, aunque no se extraña de que se reporten comentarios y posts, pero ese comentario no fue reportado como tal, sino que Facebook lo bloquea ya con un carácter automático. ¿Por qué lo digo? Porque el tiempo que pasa entre que yo escribo a que Facebook me bloquea fue casi automático. Y cuando Facebook recibe reportes de personas que te reportan los comentarios, pues Facebook no te dice qué persona te reporta, pero te dice tu comentario ha sido reportado. Así que dejando de lado esa cosita por ahí, la gran censura que Facebook tiene con personajes individuales versus presidentes y mandatarios incitando al odio y eso se está permitiendo. Lo otro que quería dejar una cosita es en términos de que un sabías que, sabías que, sabías que los nazis aprendieron de los americanos el nazismo, el que los llevó a su eventual holocausto. Pues sí, los americanos, con su ejemplo de gobierno, enseñaron a los nazis, primeramente, la segregación por código postal. Si vamos a hablar de racismo, esa es la primera, una de las primeras patas en términos de cómo funciona un sistema racista, que eso se traduce a que, aunque haya habido affirmative action, aunque haya habido movimientos pro derechos civiles y todas esas cosas, y tantas leyes que tienen, ¿verdad?, de no discrimen, en la práctica, sobre todo en gobierno de los Estados Unidos, el racista congreso Ameriyanki, tiene unas prácticas que van desde entrada de su, haber ellos robado todo eso, el litoral y toda esa extensión territorial que es Estados Unidos, a delimitar unas comarcas para cierta raza, y eso lo trabajan con códigos postales y lo trabajan a través de denegar préstamos hipotecarios a familias negras para zonas blancas, aunque tengan el dinero para comprar y así por el estilo. En Puerto Rico se ve, ¿verdad?, gran parte de ese estilo de segregar por territorialidad, eso basta decirlo, Isa no es Dorado, Cataño no es Guaynabo, ¿entiendes? Y así, este, Lloren Torre no es Ocean Park, y así hay zonas, ¿verdad?, y según las zonas, pues reciben los beneficios en términos de infraestructura, en términos de mayor cantidad de escuelas para ciertas zonas, y en definitiva, ¿verdad?, carretera y todo esto, pues hay más servicios y más asignaciones presupuestarias para programas sociales en zonas no negras que blancas, porque ya están por lo menos en términos macros, ¿verdad?, no es que si se les cola un negro en un área, pues eso lo hacen difícil en Estados Unidos, pero en términos generales, pues si hay zonas blancas, zonas negras, pues ya esta es la que va a recibir. Lo que nos lleva al censo, y el censo tiene varias cosas, el censo, sobre todo el censo de este año, yo personalmente no abogo por nada que sea consulta de sistema, entiendo que si usted sabe ya la población de un sitio, usted no tiene que saber a qué raza pertenece esa persona, para entender qué servicio se debe ofrecer en esa área, si no hay 10 seres humanos en tal área, o hay 20, o hay 50, pues se ofrece servicio de acuerdo a la cantidad de seres humanos, y no así son asiáticos, asiáticos puertorriqueños, áfricos puertorriqueños, indios, taínos, seres humanos, dos brazos y dos piernas, recibe servicio, punto. Como el asunto ahora de los 1.200 que lo quieren hacer para sacar en cara el hecho de que reconozcamos que estamos en unas estratas sociales. Así que quería dejar esos puntitos ahí, verdad, que el racismo ahora pues están convocando a escribir sobre racismo. A mí me causó un poquito de náusea el hecho de que ahora estemos todos montándonos en denunciar el racismo cuando los mismos movimientos ocupan el racismo. Ustedes lo que tienen que ver es movimientos literarios, movimientos pro cultura o movimientos políticos. ¿Cuál es su mayor matrícula? Cuando realmente no se puede decir que los negros sean como tal una minoría en Puerto Rico. El censo se dirige a eso y eso es evidente en términos de aquellas personas que están interesadas en demarcar que sean de tal raza. Si usted quiere decir que es puertorriqueño, pues va a tener un problema con el censo. Si usted quiere decir que es áfrico puertorriqueño, pues va a tener un problema con el censo porque el censo ya está prediseñado a no reconocer esos grupos étnicos porque hay un plan de hacer ver que en Puerto Rico hay una mayoría yanqui para justificar la estadidad y para justificar el advenimiento de, verdad, el negocio, conducirse en inglés y que las estructuras se les requiera un inglés y luego le van a decir que no, no es inglés en segundo idioma, sino que se le va a requerir que sea inglés nativo. Todo eso viene al paso que vamos. Al paso que vamos, todo eso viene. Ahora están corriendo para hacer Washington, que es la capital de Estados Unidos. O sea, la capital de Estados Unidos hasta este momento no es un estado de la unión. Si usted quiere hablar de racismo, vaya a ver la composición racial como tal de Washington D.C., que es un área que evidentemente los negros son los que más tienen que hacer commute, que eso es viajar de la zona donde se trabaja, la zona donde se vive. En términos generales, la población que más tiene que hacer commute son los negros, como en otros tiempos los negros eran los que más usaban la guagua para los tiempos de Rosa Park. O sea, estas son técnicas que simplemente se vuelven, verdad, a renacer con otros nombres y vuelven a darte unas etiquetas de que vamos a hacer algo. ¿Cómo es posible que hoy, hoy, hasta hoy, sea que el estado de Mississippi tenga todavía una bandera confederada y ahora la está quitando y ahora le vamos a aplaudir que la quito? O sea, tú tuviste tu bandera confederada de Estados Unidos con todos esos monumentos confederados, la NASCAR confederado y ahora de momento ya se quitaron los símbolos y ya ellos dejaron de ser, avalar el racismo, ya cambiaste la pintura de la casa y ya tú dejaste de ser, este, verdad, ya tú no tienes esas actitudes porque ya pintaste de otro color, es como aquí vamos a cambiar de partido y va a cambiar el país porque vamos a cambiar de color de administrador de la colonia. Eso es así mi, un hola round, verdad, le estaba comentando a unos compañeros ayer que aquellos que somos, verdad, que nos apreciamos de ser separatistas, patriotas, queremos un Puerto Rico libre, no como ahora otros movimientos están proclamando Internet libre, sino que queremos un Puerto Rico libre. Todas esas personas, pues deberíamos tener como receta principal a nuestros maestros, don Rafael Cancel y al Bici. No pare más, Rafael Cancel y al Bici, no pare más, sinceramente. Para, si vamos a hablar de consenso, yo creo que en todos los movimientos separatistas debería haber un consenso en lo que refiere a la figura de al Bici Campos y su discurso en su totalidad. Y Cancel, pues lo mismo, porque Cancel no está apartado de al Bici. Y sobre todo el maestro don Rafael Cancel, por lo menos a mí, a mí. Y yo sé que eso es un evangelio que él lo llevó por toda su vida. Y Rafael Cancel vive porque su memoria vive en nosotros. Nos hablaba de los 25 poderes que tiene Estados Unidos sobre Puerto Rico. Y entre esos, entre los primeros 5 poderes de Estados Unidos sobre Puerto Rico están los medios de comunicación. Los medios de comunicación. No los medios menos el vocero. No los medios menos el nuevo día. No los medios menos CACU, GUAPA, etc. Sino los medios de comunicación. Quiere decir que eso ya le puede incluir a usted hasta los medios alternos. Y yo tengo una fórmula, verdad, individual que he creado yo para yo mantener mi salud mental. Y es la siguiente. Yo entiendo que hay dos discursos principales en términos de lo que es, verdad, nuestra situación colonial. Y son dos discursos que no ven luz en la poltrona pública. Uno es el bloqueo que nosotros pagamos en Puerto Rico a través de nuestros puertos. Que no lo cobramos por el uso de nuestros puertos a empresas como la Crowley, Maritime, Higher, que se fusionaron en un monopolio sin precedente y legal sobre nuestros puertos. Que eso nos cuesta cientos de miles de millones al año. Que el que quiera hablar de salarios políticos piense, por favor, en lo que nos cuestan los puertos al año. Y luego cómo eso minimiza o deja bien atrás lo que es la supuesta deuda que nosotros tenemos con ellos. Y el otro tema es la penalidad del Seguro Social. No es cierto que en Estados Unidos nos paguen más de Seguro Social, sino que aquí nos penalizan por estar en Puerto Rico. Nos penalizan de nuestro Seguro Social. Esos dos temas, no estoy hablando de que no tenemos moneda, de que no tenemos correo, de que no tenemos aeropuerto, de que no tenemos escuelas, no tenemos control de carretera, no tenemos control sobre sistemas de salud pública. O sea, no tenemos control sobre nada, no tenemos ni siquiera una documentación que no indique que somos habitantes naturales o nacionalizados de este suelo puertorriqueño. Nosotros no tenemos ni siquiera documentación. Nuestra documentación es fatula, declarándonos unos ciudadanos añadidos del sistema estadounidense a las condiciones que ellos atemperan cuando eso está en contra de cualquier ley natural. O sea, esto tiene derecho de declararse puertorriqueño en su país. Puerto Rico es un país de por sí. Y lo que ocurre es que a la salvedad de que como colectivo nosotros no tenemos como tal nuestros líderes que están en los foros, que tienen los estudios, conocen la historia, pues desafortunadamente se han desviado del discurso de nuestros maestros, don Pedro Alviso Campos y don Rafael Cáncer. Así que estos son dos gotitas de salud mental para mí, ya que no los puedo postear en Facebook o los posteo por YouTube, porque por algún lado tenemos que salir. Así que café. Hay que menearlo que tiene. Cafecito con leche de almendra, hay que menearlo. Salud para todos y que viva Puerto Rico libre, soberano, revolucionario, latinoamericano y piqui pani para todo el mundo. Vamos. Buen día.